Estar que oculta Charca es tu ciudad, la cuna de la amada libertad, vertiente de la esencia cultural, su gente es un abrazo de amistad. Un aire colonial de integración, que brinda tanta historia y tradición, de un pueblo que te entrega el corazón, sin importar la raza ni el color. Unidos nuestros pueblos y pedroamericanos, latidos y esperanzas de un solo corazón. Cuentemos nuestras fuerzas para volar romperas, nace una nueva tierra en su recapital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!